Hola familia, bien pues vamos a hacer una receta del mar y de la tierra. Vamos a hacer calamares rellenos con gambas en salsa, bien pues esto aproximadamente para 4 personas, 4 calamares de ración, lo tenemos aquí, estos son demasiado grandes, lo mismo hago 3 nada más, 150 de gambas que lo tengo en la nevera, media cebolla que está aquí picada, 3 dientes de ajo que están aquí, un huevo que lo tengo en la nevera, 3 cucharadas de pan rallado, que lo tenemos aquí el pan rallado, aceite de oliva virgen por supuesto, sal, la sal que tenéis en cuenta que la sal que esté un poco salada, una cucharada de pimentón, media cucharadita de orégano y perejil. Bien, empezamos. Bien, hemos picado lo que es la cebolla, con mi aparatito, lo echamos en un bol, para pregar, hemos picado lo que son los ajos, en pequeñitos y al bol. Hemos pelado las gambas y hemos dejado unas cuantas cebolla, para después para la salsa y esta la vamos a picar, a cortar finamente. Bien, pues incorporamos ahora el huevo, la gallina, incorporamos la gamba que hemos toceado, incorporamos la carne, vamos a picar lo que son los tentáculos y las aletas. Bien, ya hemos, vamos a quitar un poquito de agua. Bien, hemos picado todo lo que es los tentáculos y lo echamos también aquí, vamos a echar dos cucharadas soperas de pan rallado, vamos a ver, una, dos y media de regalito. Y ahora vamos a mezclarlo muy bien. Bien, pues estamos rellenando los caramales, le vamos dando con la, con la cuchara para abajo, y no llegamos nunca hasta arriba, hasta el final, porque ahora cuando se haga, el calamar se queda más pequeño, entonces se va a romper. Y ahora ponemos un palito, un palito así, para sellarlo. Vamos a ver. Demasiado el palito, pero bueno, buena cosita así, vamos a hacerlo con todo. Bien, pues hemos buscado una, una cacerola grande, que caben casi justo, y ahora vamos a encenderlo a fuego muy, muy, muy bajo, muy bajo. Echamos chorreucito de aceite, echamos el pimentón, con mucho cuidado, que no se queme. Vamos a echar lo que es el ajo, lo que no ha sobrado, del relleno. Vamos a ver, lo que no ha sobrado, del relleno. Ponemos también, las tres gambitas que hemos reservado. Y ahora vamos a cubrir, con agua. Bien, ahora vamos a ponerle dos cucharadas de vinagre, una y dos. Y media cucharada de orégano. Bien familia, pues ya está todo. Le he puesto, ahora que ha empezado a hervir, lo pongo a fuego medio. Y lo vamos a tener unos 35 minutos aproximadamente. Pues ya he pasado los 35 minutos. Vamos a intentar retirarlo. Los caramales. Con mucho cuidado. Aquí tenemos los caramales. Mira, uno, uno, ha roto un poquito. Bien, y ahora vamos a tener lo que es la salsa, para que reduzca un 4 o 5 minutillos, o un poquito más. Bueno, pues he probado un poquito, está muy rico. Ahora, se me ha olvidado echarle la sal. Mejor. Así que el que, ahora cada uno en su plato, que le eche la sal que quiera. Bien, pues ya ha reducido bastante. Vamos a apagar el fuego, y a retirarlo del fuego, para que se enfríe. Porque ahora hay que pasarlo por la batidora. Bien, pues, hemos echado la salsa, y ahora vamos a batirla. Vamos a poner en la sartén, los caramares, de la mar, de la mar. Y vamos a echar, vamos a ver, ahí. Y vamos a echar lo que es la salsa para encima. No sé si lo estáis viendo. Bien. Así mejor. Y ahora lo vamos a tener unos 5 minutos a fuego medio. ¿Qué familia? Pues mirad, mirad como te... Ya hemos terminado. Mirad que pinta tiene esto. Y huele, que da gusto. Ya he apagado el fuego, y aquí ya he emplatado uno de ellos. Mirad que pinta tiene. Qué cosa más rica. Hoy, 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 hoy. Bien, pues nada, espero que os haya gustado esta receta. Que aprovechen, que esto nos lo vemos nosotros. Un abrazo, y a ver si le damos el dedito para arriba. ¡Hasta luego! Y a ver si le damos el dedito. ¡Gracias!